Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio, perdón, de Kingdom Hearts No sé por qué tardamos días aparte, pero bueno, bienvenido gente, a otro episodio Vamos a salir de la entrada del Coliseo, porque sí, ya nos vamos acá Bueno, ya creo que ya no queda más nada, ¿verdad? Creo que no podemos entrar al Coliseo y no sé por qué vuelto a entrar No, espera No, 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 no se va a poder No, pensé que se podía, lo sé, dije tal vez me estoy equivocando No me estoy saliendo del Coliseo y tal vez pueda ser algo No sé, es muy corta la visita, pero yo sé que de este lugar vamos a volver más adelante No sé, supongo yo aquí A ver, ¿qué sucede? He's strong, he's kind, he's always there for you, and he's handsome to boot He's perfect Perfect Perfectly infuriated He's crazy Wait a minute, what are you worried about? All the pieces are in place, relax Whoa, 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 here's what you do Let Hercules train the kid In the next games, I'll take care of them both Who invited you to the party? Stay Alex, this is my show As you wish, fight to your heart's content Bye O sea que hemos cabreado al tipo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok, ya por fin gente, ya estoy acá Donald, puede que el Rey Mickey está aquí abajo Eh... Noto que esté en un sitio tan arresté Sigamos viaje Espera, Riku y Kairi podrían estar ahí abajo Comprobémoslo Olvídalo, tenemos una misión muy importante Aterriza No Vamos Uff ¿Qué pasa? Si digo que bajamos, bajamos Duelo de titanes, gente No toques eso, nooo Oh my god Aterrizar así en un lugar desconocido No me da buena espina, gente Me parece un bosque Ni pude ver cómo se llamaba Pero bueno, nosotros sigamos No sé Tal vez estoy pensando las cosas mal Oh, tengo que conozca esta casa Loool, no me digan Ok Oh, mi cabeza ¿Donald? ¿Goofy? Ok Ok, ok Nos deciden con un enemigo O sea Qué interesante O sea, si he vencido a Claude Te puedo vencer a ti sin problema O sea No, no No te trae Uff Joder, muérete Ahí está, bien Como les dije Wow Sabor Danger Danger Uh, gracias Uh, gracias Gracias Uh, uh ¿Qué es este lugar? Este lugar, este lugar Ok ¿Dónde van los otros? Mira I got separado From my friends Have you seen them? Hmm Friends Friends Right My friends There's two of them The loud one is Donna Huh You know what Never mind I'm looking for my friends Riku Riku and Kairi Look for Riku Friends Right Kairi Friends Uh, right Uh Friends Here Really? Huh Oh Not sure I understand But show me Take me to Riku And Kairi Tarzan Tarzan Go And I'm Sora Tarzan Go Sora Go Go Ay, Dios Si Bienvenidos a la selva profunda De la película de Tarzan Por supuesto Es la que menos me gustó De todas las de Disney De la infancia No lo sé No lo encontré Como que Oh, wow Pero salía de lo típico ¿No? ¿Dónde estamos? I sure hope Sora's okay Who needs them We can find the king What's on them Huh? Oh 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 No sé No sé No sé qué cosa Va a pasar acá Pero por lo que veo Nada bueno Sí Eh Ok No es posible Bueno No sé qué significa eso Pero quizás ¿Por qué no tenemos a Goofy Y a Gonal? A Gonal? Perdón Ok No le debí haber lanzado eso Pero nosotros sigamos Vamos a explorar un poco La verdad que me gustaría saber Qué está ocurriendo acá Porque Tarzan dice que Rico y Kairi están acá Porque todos piensan que aquí está el rey Donald El rey Donald Oh cuidado El rey Mickey No sé Me suena que aquí va a correr mucho más de lo esperado ¿No? A diferencia del anterior Eh Planeta Es que no sé cómo llamarlo Pero Lo vamos a llamar dimensiones Porque creo que así dijeron el nombre ¿No? Que eran dimensiones A las que nosotros íbamos a visitar ¿No? Me corregirán ustedes en los comentarios por favor Si así se le dicen los lugares que estamos visitando Dimensiones O sea no tanto el nombre Sino que el lugar Los lugares Bueno Lo que sea Coyar Coraza Bien Entonces Siento que a diferencia del anterior lugar Pues Aquí vamos a hacer más cosas ¿No? El anterior era solamente para conocer el coliseo ¿No? Ya después de allá No sé Ups Me caí Pero toca aquí O sea Ahí está un cofre Wow Hay bastantes cofres por acá Unipoción Perfecto Hay algo que me alegro Porque le gasté bastante Bastantes objetos En Contra el jefe anterior No, no, no Ah sí Con el El de las tres cabezas Ok Hay un punto de guardado Pero No sé qué hay que hacer acá ¿Será que? Sí Sí Me imaginé que por ahí tenemos que irnos El único lugar Digo yo Que se puede ir Oh Genial Estamos deslizándonos en una especie de De árbol De rama Una ramita Pero una rama gigantesca ¿No? Bueno No busquemos la lógica Nosotros Disfrutemos Pues que Ey Pero ¿Qué pasa? Yo pensé que Bueno No podía esquivar la top Lo siento Sí Para serle sincero No 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 soy tan habilidoso ahorita Es mi primera vez jugando Kingdom Hearts Y por ende No sé muchas cosas Que pasan ¿No? Yo sé que ustedes dirán Vamos Fred Pero podrías evitar Esas dos ramas Pero no Otro Creo que Queremos la especie de Campamiento Creo que sea uno Sí Uno en el que Podamos Ser amigos De las personas Ok Una especie de Recetas Bueno ¿Sabes que podemos Hacer recetas Acá? Interesante Como les digo Estoy descubriendo Cosas A medida que Que avanza En el juego ¿No? Oh Jane ¿Tarzan? Oh ¿Y quién es esto? Uh Hola Yo soy Oh ¿Para inglés? Entonces Obviamente No No Te relacionas Con Tarzan ¿Estás aquí Para estudiar Los gorillas? Muy doubtful ¿Para inglés? ¿Para inglés? Donald Un circo de los crámen No es mucho Para estudiar Los gorillas Mr. Clayton Estamos estudiando Los No No los hunt, esto es investigación. Bueno, lo más, lo mejor. Fierta a casa. Bueno, de todas formas... ¡¡¡Porque eres! ¿Huh? Zoro, mira lo que encontramos. ¡Mira esto! ¿Eso quiere decir? El rey podría estar aquí Tenemos que trabajar juntos para buscarle Por ahora Bien, dejaré que me acompañaréis Ahora ellos dos están peleados, por ahora Ay dios Ok, creo que ahora que estamos los solo podemos escoger cuatro No sé cuál me guste Vamos a escoger esta por default Bueno, todos son mi trillo, bien Aguardar la partida No, quiero ver y seguir explorando Ok, bien No sé, ya se da ahorita Vamos a ver qué nos dice ella Parece que están saliendo de ganas las loberillas en las situaciones Es fácil comunicarse con ella, pero está aprendiendo Así que ya era la forma de hablar con el idioma de locorila Eso es, de modo que estaré buscando a esos amigos Sí Tarzan nos dijo que Rico y Kairi están aquí Y algo que no entendí Espero que este proyecto nos ayude ¿Enseñaremos a Tarzan una diapositiva? Quizás sea alguna con esa palabra Eh ¿Yo qué voy a saber, no? Me dice Me pregunta Rico ¿Dónde están las diapositivas? Ay dios Bueno No sé, vamos a intentar buscarlas acá No sé qué aspecto tiene Oh, espera Ahí toca Vi una Toca esto, eh Espera Sí, diapositiva 2 Bueno, no sé cuántas son Desearía saberlo Sí, diapositiva 4 La que encuentre con el número más Más Alto Podría ser la que La última, ¿no? Ahorita he encontrado hasta la 4 Nos faltan la 1 y la 2 Ahí está la red Esa que iba a mencionar Eh Ok, que no entiendo ¿Qué me dice de eso, no? No sé qué tiene que ver La receta de cocina aquí Pero, bueno No sé rollo No sé plus Ahí toca Hay una Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la pillé Ah, a las 6 Wow Ahí está Por fin la 1 Creo que Aquí tiene que haber algo Porque de lo contrario No me explico este lugar Jeje Ahí está Ahí estaba la 5 La quinta Yo creo que ya están todas Si no me equivoco, gente Eh No sé Bueno Yo creo que ya no hay más Porque Bueno Me lo va a decir esta cosa Yo creo que no sé ¿Qué pasa, Zora? Ese lugar me resulta Muy familiar Pero porque Yo nunca había salido Hasta había salido De mi isla Ah Ya sabemos Ya vamos a saber Por qué Me duele a algo raro Que no será El castillo De Mickey No sé si pille la referencia Ahí me perdonarán, gente Bueno, Tarzan Refuses Y no le va a decir Tarzan No le va a decir No le va a decir Y no le va a decir No le va a decir Y no le va a decir me huele muy raro ese tipo y no necesariamente por el sudor y todo eso no si toca la película salía algo de él que él era el malo y por eso está acá no sé qué vital sana sé qué pasa lo de repente vía atrás en todo alterado no yo sin saberlo amarga que te parió ahí está guau fuera fuera se fue por allá no vamos a seguir solo que aquí es que como les decía de tarzán casi no me acuerdo nada de la película a ver qué hay aquí parece que no podemos hacer nada por ahí de momento de que nosotros sigamos para el locosa aunque aquí habrá algo gente me gustaría saberlo porque de lo contrario no sé que he venido acá así en un cofre nena hay un cofre con mi posición perfecto y otro cofre viento que ha valido la pena venir a venir acá porque no encuentro otra forma para desplazarme bueno sigamos bueno regresemos al campamento es que creo que no había nada no lo sé no lo sé me parece bastante falso y bueno quería puede aprovechar ese momento para mandar saludos un saludo a juan diego al a quien a quien a quien más a pro que tex a helix helídex así se dice a josep de parís alán a js master 97 a luka gamer a a pc y emblen qué bonito nombre es a yo no este sino que el anterior a johnny garcía bueno nos a un montón de gente oigan a los que vean esta serie en futuro ahorita quizá no acuerdo todos los nombres pero le mando un rato saludo y gracias por todo no por apoyar siempre o bueno siempre que pueda más que todo vamos a abrir esto una omnipoción bien creo que aquí no lo podemos alcanzar no estamos si este cofre tan bueno este cofre si se puede ya vi como ya vi como pero el problema acá es que para poder salir del agua tengo que venir hasta acá como un idiota y los hipopótamos son la clave no ah bueno pensé que se podía lo siento quería comprobar y lo gracioso que no podemos subirnos al hipopótamos estando en el agua o sea como que no existiese el comando trepar en la vida qué gracioso no que lo que yo esto de no eso de después en it se pasan de ver con estas con estas físicas de kingdom house ok creo que aquí si aquí hay un atajo mejor muchísimo mejor bien 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 pensé que no llegaba y me cagaba en todo bien dálmatas era quizás lo que necesitaba no pero encontré vine buscando cobre y encontré oro quizás porque si le dálmatas voy muy 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 mal oh perchat please listen to me I know the nesting grounds are secret but I trust them you see I want to help from them because 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 well they need us oh did you get that no ok Kurchak Kurchak parecía decidido por algo mirabas a la casa del árbol si a mi a mi parecer si Ok, ya podemos coltarnos de las lianas, ¿no? Bueno, nos auto... veo un cofre por allá. Así que... Espero hacerlo bien. Bueno, lo que sea, ya... Reconimos ese cofre. Y creo que aquí es la manera idónea para llegar a la casa del árbol. Creo yo. Sí, esa flore... No sé si es por acá, pero... Pero es donde... Bueno, no sé, todavía es el lugar, porque Rezana por todo... No sé. No llegaría ahí. Un taquetrillo, pero no puedo hacerlo porque no tengo a Goofy. Sí, que mal ahí, pero quería llevar a Tarzan. Tal vez no servía de algo, digo yo. ¿Cuál es la idea grande? ¿Cuál es la idea grande? Espera, Kirchak. Por favor. No, 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 no. Nah, qué mentiroso. Qué mentiroso. No sé. Si... Ahora que tenemos a los tres aquí podemos hacer algo, no sé. Ok. No me dejó nada. Yo tengo que explorar esa parte al comienzo. Así que deshacemos... No sé, quizás al campamento ya se puede hacer algo más que solamente venir a ver a Kirchak. Pero será mejor para la próxima parte porque sí ya se ha extendido mucho esta. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima, gente. Se cuidan. Un abrazo. Chao. Chau. 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 Chau.